Bueno pues hoy me toca hacer la sopita y para eso voy a hacer una crema, crema de elote y pues el agua ya está hirviendo entonces pues básicamente es echarle ahí los ingredientes y ya no, bueno no no es cierto, bueno que ingredientes tengo aquí, pues leche de soya este, ramitas de menta, el elote obviamente que ahorita voy a sacar y pues lo voy a echar ahí para que se cueza, bueno para que se hierva y ya no, y pues básicamente va a ser esa la técnica entonces pues voy a sacar los elotes el grano de elote grano de elote refrigerado porque iba a comprar el elote como tal y la verdad es que estaba muy caro, estaba en 32 pesos dos elotes se me hizo realmente muy caro porque la bolsa esta de elote transgénico pues me cuesta 30 pesitos ¿no? entonces pues 30 contra 12 elotes, dos mazorcas pues obvio no hay comparación entonces pues agarre la bolsa de granos de elote transgénico chingón entonces pues vamos a ver pues según esto es como medio kilo ya le voy a echar la mitad para ser mínimo mi crema de elote voy a agarrar el restante el sobrante aquí es mi rejaja dulce y voy a echar el elote ahí ¿no? para que se cueza y pues básicamente la técnica es esta echar esto aquí así y ahí está y esperado que hierva revisarlo ver que este ya tiene un besito y pues ya ¿no? entonces para espesar la crema pues voy a utilizar queso crema ahí está lamentablemente no me pagan por hacer estos videos o sea que no vayan a estar diciendo que porque muestro las marcas pues así y a ver si no me tiran el video por estar poniendo marcas pues bueno ya ¿no? bueno pues básicamente es ponerle ahí los solotitos los solotitos con los condimentos voy a echar una cucharita de caldo de pollo y pues ahí está una cucharadita y ya pues varias ramitas de menta para que agarren un sabor diferente o sea se puede hacer con hierbas así por ejemplo este las que más les gusten o sea puede ser de pasote puede ser este algarro no sé o sea si existe esta punta pero como tal no sé que que propiedades ¿no? puede ser de pasote puede ser este incluso le pueden echar unas ramitas así de que lo de las diapas por ejemplo puede ser este eh flor de calabaza le pueden echar este le pueden echar este lelelelelelelelelelelelelelelelelelelele le pueden echar así hierbas que tienen un olor fuerte ¿no? y y les va a quedar rico yo se los aseguro o sea no hay pedo o sea más que nada es como como la parte de experimentar qué sabores les gusta y hacerlo ¿no? o sea de cambiar de repente las las hierbas que que dice la receta y entonces se van a dar cuenta que agarran otros sabores ¿no? a mi me gusta mucho el sabor de la menta no me pregunten por qué pero pues así es por eso yo le echo menta este es un cacho de cebolla cebollón y le voy a echar tantito ajo y pues básicamente es como es eso ¿no? es echarle los ingredientes ¡uy! se fue tengo que secar ese medio diente de ajo tengo que secar ese medio diente de ajo para quitarle bien la cáscara y dejarlo hervir un ratito entonces pues también si le echan mucha hierba que que les da sabor pues va a saber muy fuerte ¿no? a mi realmente me gusta que sepa bastante ese olor ese sabor a hierba bueno a menta también hierbabuena les digo que pueden estar experimentando con eso y les van a quedar algunas cosas raras ¿no? y y una cucharadita y aceite así con esto entonces pues ya nada más revolvemos bien pero no puedo revolver con esta porque como esos estas esta batería es de teflon pues se le puede caer el teflon se ven rayando ¿no? se va rayando el teflon y pues ya no funciona ya no cumple con la parte esa de que no se peguen los alimentos o los sabores pues así ¿no? entonces pues ahí está y miren lo que punto cerramos ¿no? y pues básicamente va a ser eso ahorita que termine de hervir esa y pues le vamos a echar lo demás ¿no? entonces pues ahorita los veo ¿no? y y y y